Para todos aquellos que se están dando este fino regalo de ver y escuchar estos videos, les sugiero, lo sigan haciendo, porque a través de estos temas, que son de la filosofía de Alanón, aprendemos a vivir de otra manera, más en paz con nosotros mismos y con los demás. Muchas gracias. Vamos a trabajar con el lema, manténlo simple, del libro Un Día a la Vez, página 143. Para aprovechar bien el programa de Alanón, dijo cierta vez un orador, manténgalo simple, no hay nada de complicado en la obra de Alanón, porque su único propósito consiste en ayudarnos a eliminar los puntos ásperos de nuestra vida, y eso puede conseguirse únicamente practicando el lema que dice, solo por hoy. Comprenden lo que les quiero decir, continúa el orador. Los dos lemas repetidos anteriormente, manténgalos simple y solo por hoy, forman parte de nuestra terapia practicada en Alanón. Repasemos los otros lemas y veamos cómo nos ayuda a producir una actitud sosegada. Hay que desechar toda actitud porfiada al apresuramiento y la irritación. Dice Alanón a sus miembros confundidos y cansados de luchar. Estos son los dos grandes principios que ayudan a aflojar las tensiones. Suelta la rienda, entregueselas a Dios, hazlo con calma, vive, deja vivir primero las cosas más importantes. Recordatorio para hoy. Cada día y especialmente en momentos de tensión recordaré que debo de soltar las riendas y actuar con respecto a mis propios problemas. Estaré practicando de forma activa la idea de Alanón. La marcha lenta te hará llegar más lejos. Hasta aquí el lema, manténlo simple. Ahora vamos a deslozar este lema con las preguntas y las respuestas de la agenda. ¿Cómo puedo empezar a mantenerlo simple a través de esta hermosa filosofía de Alanón? Por medio de mi poder superior, que fue quien me condujo a este maravilloso programa. ¿Qué comportamientos negativos no me permiten mantenerlo simple? El control, la manipulación, la obstinación, el creer que yo solo tengo la razón en todo y el querer cambiar a otro. ¿Y a qué sentimientos me dificulta mantenerlo simple? La confusión, la duda, la irritación, en muchos momentos de tensión que obstaculizan mi serenidad. Y que es lo que me enseña la página 205 del libro un día a la vez. Que probablemente yo no pueda hacer nada en este instante, en este minuto, en esta hora o en este día para resolver el problema que me perturba. Entonces, ¿por qué me atormento? Si hay que desechar toda actitud porfiada de apresuramiento. ¿Qué pasos me da mucha sabiduría en este tema? Todos en general. ¿Qué virtudes, dones y valores puedo haber adquirido por medio de la práctica y aplicación de los 12 pasos en este tema? Aceptación, humildad, gratitud, paciencia y tolerancia. ¿Qué principios son fundamentales en este tema? El desprendimiento emocional con amor, los límites con amor, las expectativas poco realistas, el padrinazgo, la oración de la serenidad y muchas reuniones de alano. ¿Qué lema son de gran ayuda en este tema? Hazlo con calma, que empiece por mí. Piensa, escucha y aprende. ¿Cuán importante es? Suelta las riendas y entrégueselas a Dios. Vámonos con esta reflexión. La marcha lenta te hará llegar más lejos. Hasta aquí el trabajo en el tema. Manténlo simple. ¡Gracias!